Puebla Vigila menciona que en el tema de las candidaturas ciudadanas consideran muy alto el número de firmas que deben juntar para poder competir por un proceso electoral, ya que para diputados es del 15% y para gobernador del 5%. Ellos consideran que este porcentaje es muy elevado y que con esto intenta bloquear las candidaturas ciudadanas. Además mencionan que se debe estipular que ningún miembro que participe en una elección interna de algún partido político debe formar parte luego de una candidatura ciudadana, así lo comenta Ángeles Navarro, directora de Puebla Vigila. Hacemos un llamado a la legislatura local porque a pesar de que ya se hizo la reforma constitucional, las candidaturas independientes no podrían operar si no se hace una regulación específica, es decir, nosotros en el proceso electoral anterior, nada más como un ejercicio de litigio estratégico, nos inscribimos como candidatos independientes. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!